Música 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 Juegos es aquí Jesús18 presentando un nuevo video del mapa de terror que se me alegra su nombre es, vi que bueno apoyaron, hubo light, entonces lo traigo otra vez en el siguiente el episodio que paso estaba buggeado el mapa y tuve que repetirlo otra vez ok, lo tuve que repetir porque porque se me quedó buggeado la puerta no salió el mecanismo y aquí no está el fin no ha acabado entonces lo repetí y tengo la llave otra vez, entonces vamos para allá oh oh está ahí el fantasma no sé qué es qué maldita sea esa cosa no lo evento a lo mejor van a tener dos videos en el canal hoy hoy salí temprano de la escuela entonces hay sangre aquí pero vamos creo que ese es el camino principal vamos a ver oh oh para encantar pero vamos a ver si hay como una puerta un cofre un cofre de ok tenemos una llave vamos a tener otro video pero hay un mapa que tengo es igual de minecraft mañana voy a subir lego jurassic world pero el mapa que tengo ahorita es de es de cárcel tienes que escapar de la cárcel no lo he probado pero lo voy a grabar y si sale mal pues voy a subir otro mapa que tenga igual de terror que les iba a tener primero antes que este pero bueno este me está encantando es el mejor mapa que me está me está gustando mucho y si quieren que ponga la cámara el el siguiente episodio de este capítulo para que vean como me asusto apoyen una meta de 5 likes sé que mis videos no llegan tanto no llegan desde muchos likes no llegan como 1000 likes así 20.000 así entonces les digo como 5 likes y pongo la cámara la cámara para que vean como me asusto y se rían ok un hacha en la prioridad de filo 5 filo 5 ok para que te dan esto a lo mejor tienes que matar al al malo pero tiene nada aquí entonces a lo mejor tenemos que ir y abrir la última puerta que nos queda que no podíamos abrir entonces vamos voy a bajar atentito al sonido que la tengo tan alto qué qué pasó ahí qué 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 pasó no 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 dónde Voy a ver Es que no puedo romper nada No entiendo No sé si es Es así el mapa Pero bueno Vamos a seguir Uy Ay cabrón Hijo puta Me asustó el cabrón Me asustó el cabrón Me asustó la pinche puerta Está muy oscuro No sé si se vea Espero Le voy a subir el Veo un hombre ahí Voy a subir el brillo No mames Hijo de tu pinche madre Pinche cabrón Cuando te vea Te voy a romper Tu madre cabrón ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pedo? No ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me estoy mareando El sonido Estoy inmecible En serio Hijo de tu pinche madre Ay cabrón Hijo de tu puta madre Hijo Hijo de tu pinche madre Te voy a dar tu pinche risa Cabrón Cabrón Ay cabrón No mames No mames No mames Ay no mames Ay no mames No mames chicos Estoy tan asustado En serio En serio Hasta Pinche mamá Bueno chicos Ya acabó Yo pensé que iba a ser más largo Pero no Este se Aquí es donde estamos Estábamos aquí Encerrados Pinche cabrón Cabrón Hijo puta ¿Dónde está el cabrón? Voy a romper su madre ¿Dónde está? ¿Dónde está el cabrón? Voy a romper su madre Hasta creo que es un zombie Cabrón No sé ver qué es Ese mamón Ay no Este no es Este no es zombie El zombie 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 Es este cabrón Yo digo que es esta mamada No es este mamón ¿Quién será? Hijo de su pinche Me asustó ¿Quién será? Bueno chicos Creo que aquí Es muy Duró muy poquito No sé si Quieren que Suba No sé Bueno los voy a dejar Lo voy a dejar por aquí Chicos Y si quieren que Ahorita que lo suba Quieren que suba La cámara Ponga la cámara En el siguiente Juego de miedo Que voy a subir Voy a ver Tres episodios Porque este duró Muy poquito Duró muy poquito Este video Entonces Voy a ver Tres episodios Tres episodios Tres videos Entonces Una de cárcel Que a ver si Me gusta Y lo subo Ok chicos Y una de miedo Y ya Y como les digo A lo mejor En el Más adelante Voy a tener El mundo de los dinosaurios Que es el mapa Del nuevo mapa Que salió En Minecraft Lo voy a tener También el sorteo Ok chicos Entonces Les pido aquí Y lo veremos En otro video Es lo que Aquí Es cuando Se me bullo Todo Y si yo rompía Esto Si yo rompía Esto Sale aquí Pero bueno Aquí los dejo Chicos En este Gran Video Que me Dio miedo Pinche video Y lo veremos En otro Video Chau 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 Adiós